Tienda Inglesa presenta los Tienda Vales. Desde el primero al 20 de julio, cuantas más vueltas te des, mejores descuentos obtenés. Pero mejor que te lo explique un experto. Santiago Urrutia. Es muy fácil. Si venís tres días, recibís un vale de 10% de descuento para tu próxima compra. Si volvés cinco, tenés un 15%. Y con diez días, 35% de descuento para tu siguiente compra. Para participar, solo tenés que comprar las marcas amigas. Se salió una vuelta, Santiago. Tienda Vales. Vení, volvé y ganá. Solo depende de vos. Del primero al 20 de julio, Tienda Vales. En Tienda Inglesa.